Acción Cultural Popular desarrolla el proyecto Café Valle de Tensa cuya finalidad es promover el desarrollo social y económico de la región del Valle de Tensa en Boyacá. Necesitamos de su ayuda para que 600 familias puedan mejorar su sistema productivo y de esta forma logren comercializar el café especial que producen. Ayúdenos, aporte un granito de café. Granito de café es una campaña a través de la cual usted puede adquirir las tarjetas granito de café o bulto de café con las cuales hace un aporte de entre 2.000 y 100.000 pesos que se convertirán en plantas de café. Al adquirir las tarjetas usted contribuye a la inclusión social y económica de 600 familias campesinas en situación de pobreza. Con su ayuda cultivaremos 300 hectáreas de tierra fértil ahora y productiva. Sembraremos más de 1.500.000 plantas. de café. Produciremos cerca de 800.000 kilos de café pergamino tipo exportación. Garantizaremos finalmente la seguridad alimentaria de las familias que participan en el proyecto. De esta forma, cada una de estas familias podrá tener ingresos sostenidos y permanentes que posteriormente se convertirán en educación, salud, mejora de la vivienda y recreación para sus hijos. Para adquirir las tarjetas granito de café o bulto de café, para regalarlas a sus familiares, amigos o empleados, puede entrar a este sitio web y hacer clic en el botón Done aquí. Aporte en línea el valor de cada tarjeta granito de café o bulto de café o el valor que desee. Si lo prefiere, llámenos al teléfono 282 85 82 y le llevamos las tarjetas a su empresa o domicilio. Apóyenos. Aporte un granito de café.